¡Bailando, bailando Pedro Pablo! Señores, hemos llegado al agua de Huiting, así que vamos a probar con Pedro Pablo. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video. Quiero contarles que estamos en los páramos de nuestro gran amigo, el muñecazo John Valverde. Y hoy vamos a saber de dónde sale el agua de Huiting Natural. Hemos venido con Pedro Pablo, estamos con David. Eso sí me interesa. Un poquito ya más adelantado por allá. Pero, la reproducción. Miren cómo producción resbala ahí. ¿Qué tal la caída, Miriam? No vi el hueco. Es que le iba a enfocar a Pedro Pablo, que está perdido en la hierba. Está atajado. Y bueno, vamos a ver cómo nos va en esta aventura en el Páramo. Así que, señores y señores, acompáñenos. Queridos amigos, quiero contarles qué. Qué complicado. Queridos amigos, quería comentarles. No sé si ven al fondo el carro, relativamente está cerca. Sí o no, tío. Sí. Ya estamos ya. 4,000. Ese es el. Es para contrarrestar, no, la altura. Va a contrarrestar malos. Tiene mala suerte en el amor, mala suerte en el trabajo. Tiene animales. Un brujo, un charlatán, va a sacar de esa boleta. Se chupa la yuglaz. Aquí es el sujeto. ¡Pero qué ha pasado! Ahí vienen. Vamos a ver cómo se esconde Pedro Pablo. ¿Qué tal Pedro Pablo? ¿Cómo está la aventura? ¿Por qué sabonía? Sigue, sigue atrás. Todo, todo por ir a probar el agua de Wittig. Qué lindo paisaje, vean amigos. Tío Ken está hidratándose. Tu papá decía, yo soy famoso para todo, menos para un chavo. Este tío. A ver, Pedro Pablo. ¿Pero Pablo? ¿Para la altura? Para la altura, para la altura ya. ¿Pero Pablo lo dice que ha caminado 8 horas, 10 horas, no? ¡Ja! ¡Qué rico, eh! Bueno señores, hemos llegado a uno de... ¿Qué puede decir? ¡Brazo! ¡Brazo de mar! ¡Vamos de arriba y mar! ¡Vamos de arriba y mar! ¡Vamos de arriba y mar! ¡Ay, ay, ay, ay! De alguna u otra manera, nos pusimos una pajita. Así es nuestro país, así es la naturaleza, la belleza de nuestros rincones turísticos. Aunque bueno, este no está considerado dentro de unos lugares turísticos, pero disfrutar de la naturaleza en sí, disfrutar del aire puro, disfrutar de la gastronomía, incluso siempre va a ser algo muy bueno, muy chévere, muy bonito. Porque tenemos muchas cosas para ofrecer, no solo a nuestro propio país, sino también al mundo. Y ya pues, disfrutando con estos distinguidos páramos y yo me siento feliz, la verdad, me siento feliz. Ah, y por cierto, me estaba olvidando, me estaba olvidando de darles un detalle. Estamos puestos una camiseta que nos dio el muñecazo, John Valverde, Dios le pague, gracias. Está con la marca de él, el ponchito, el distintivo, el ponchito, como ustedes podrán ver, el ponchito de John Valverde. Y ya pues, eso, señoras y señores. Así que, continuemos con nuestra caminada. Escóndete, escóndete, para hacerle la broma a la gaza, que no. Se quedó por ahí asentada, descansando, es que... Ya está llorando, está llorando, está llorando. ¿Qué pasa? ¿Para qué nos dejas? ¿Ves? ¿Para qué nos dejas? ¿Cómo es posible este suceso? Hay algo que sí, 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 sí. Tengo que aclararles que hay muchísimas personas que tratan de hacer esta ruta y no avanzan. Hay pocos los que avanzan a hacer esto, por eso digo, ¿estás bien? Es que, o sea, yo ya le di a mi paso ya. El que avanza a seguirme a mi paso, bacán. No sé si me cuchió la altura. Me cuchió la altura. Y también me duele un poco la cabeza, sí. ¡Oh, no! No, pero ya estamos ya, unos par de metros ya estamos ya. Pero igual no. Llegaste. En conclusiones, llegaste. Devoramos pavimento así que sobrino. En conclusiones, llegaste, sí, llegaste. Y el agüita mineral es medicinal, ¿no? Vamos allá. Vamos ahí. ¡Bailando, bailando, Pedro Pablo! ¡Bailando, Pedro Pablo! Pedro Pablo, a la una. A las dos. Abajo, Pedro Pablo. Corre, Pedro Pablo. Vale. Uno. Dos. Pedro Pablo. A la una. A la una. A las dos. Los, los. La una. El macho. Oye, yo nunca. Yo en video, sé que la gente como que aparenta o por qué dar bien el video, pero realmente sí a probé. ¿Qué? Lo mejor que la agua a procesar. Es la primera vez que me traen medio p*** Ya, ya, pos, pos La verdad sí, eso sí, no es así Bueno, a mí sí me da mucho por la altura Porque ya me puse a la altura y no puedes creer Y también eso sí, y ahí No creo O sea, el guanyuxta no vale, sorry ¿Qué? O sea, el guanyuxta no vale Aparte de eso, aparte de eso, el tío que trajo su sostenido Que es el guanyuxtazo, a qué festejo A ese también se tomaba, estaba rico Una hora después Bueno, señoras y señores Hemos llegado al agua de Wittig Así que vamos a probar con Pedro Pablo Lo importante es que hay que coger el agua de Wittig del ojo Ah, claro Una cucharadita a la boca y Wittig Ah, caray Eso sí me interesa No torsonarás Voy a hacer como vaca Como la lechera Si no haces esto, o sea, no has venido No, no has venido acá No, no, no Eso es de... Lo clásico que debes hacer acá Todo, todo Bueno, a ver, espera, antes de hacer lo de Wittig Bueno, lo de la machica, no es cierto Que es la combinación Que tienes que hacer Pero, quiero probar la Wittig a ver qué Tienes que probar más que con Wittig La combinación mundial A ver, literalmente a comparación de la que ya te venden embotellada Lo que cambia es No el sabor No el sabor, sino la esencia Porque tiene un saborcito todavía como que a metal, no sé qué Porque sale de la piedra directamente ¿No es cierto? Sí Lo que yo trato de dar es la experiencia Imagínate Venir todito Caminando un montón de horas Esa es la experiencia Claro, más de dos horas Sí, sí O sea, lo Wittig Tú puedes encontrarlo en cualquier lado Pero más es la experiencia ¡Qué agradable sujeto! Y, dato curioso, casi nos olvidamos de la machica ¡Bestial! ¡Neta, me lo juras! Cambia totalmente Nada que... Este sería uno de los mejores alimentos hasta para poder recuperarse tranquilamente Y seguir cualquier rutina ¿Qué más me sorprende es que Pedro Pablo llegó hoy? ¿Qué hombre? ¿Pero Pablo llegó hoy? ¿Pero Pablo, qué merece? De la EPSO Bien, Pedro Pablo ¿Qué haces más? Lo bueno es que... Ahora la cosa es la regresada Lo bueno es que... Venía primerita Pedro Pablo tiene tanques reserva de regresa Bueno, amigos Quiero contarles que estamos ya de regreso Luego de que hemos probado el agua de Wittig Lo hemos hecho... No el reto, sino... Disfrutar del sabor con machica Ahí está el tío Kame ¿Qué tal estuvo la bebida? ¿Tienes más feguayuta o el agua de Wittig? No, no, el agua de Wittig En lo natural, digamos No, chévere Le había dicho que... Una cosa es verle en los videos Otra cosa es probar Es que felicitaciones Buenas Así nada Recomendado Eso, estimados amigos Ahorita, como digo, estamos ya de regreso Esperando que les guste este video Y... Simplemente para despedirme Porque Pedro Pablo, Gavita y todos los demás Hasta yo Ya se adelantaron Voy a dejarles con estos hermosos paisajes Así que... Observen ¡Sí! Alright